Bienvenidas sean todas ustedes a... L. C. L. U. B. ¡El Club! ¡Qué bien nos salió! Reitero mi bienvenida a todas las personitas que nos estén viendo en estos momentos a un episodio más de este bello club. ¿Cómo están, amiga? Yo la verdad estoy muy emocionada de volverlas a ver después de tantos días y días y noches de vernos y grabar. Ya las extrañaban. Ya las extrañaban. Ya no se extrañaban. Se extraña. Se extraña el clubcito. Aparte de estar viniendo cada fin de semana a grabar con ustedes. Se encanta, ¿no? Me encanta. A mí me encanta viajar. ¿Y la tarjeta? Sí. ¿Y la tarjeta? Y mi tarjeta. ¡Yo chingo a mi madre! Se está armando el match bien bonito. A mí sí me late. No, sí. Creo que estamos haciendo un gran, gran club. Pero como siempre, al inicio de cada episodio les recordamos que este club tiene reglas. Porque así las cosas funcionan. La primera es venir dispuesta a lesbianarte un poquito. Sí. Porque todas tenemos eso como, algo nos va a gustar de este club, se sabe. Sí, sí, sí. Luego, no traer malas vibras. Sí. Aquí, como pueden ver, todas nos queremos, nos damos mucho amor. Sí. Entonces, aquí... Quisiéramos darnos más. Sí. Es increíble. Habrá que recalcar los mandamientos. Sí. Ay, ya, Elisa. Y vayas a leerlos y acuérdense. Me pongo que Elisa sea la que diga, hay que recalcar los mandamientos. Sí. Elisa es... ¿Se anda dando miedo? Anda cachorra. ¿Se anda dando miedo a los o qué? ¿Y yo se le ando haciendo así? ¿No? Se le ando yendo la chancla al agua. Ya se me olvidó la tercera regla. La tercera regla. ¿Qué iba yo a decir? La tercera regla. Ponga, por favor, en comentarios qué duda usted siempre ha tenido acerca de la lesbiandad, ya sea parte del club o no. ¿Qué duda siempre le ha carcomido las entrañas? Entonces, vamos a responderlas en algún momento. No sabemos cómo. No sabemos cómo ni cuándo. Pero será. Pero será. O no. Sí, no es que se nos olvida. Esperemos que no, pero sí. Y la última, una bonus que creo que es muy importante y creo que sí va... O sea, rige muy bien este club y es no compararás. Porque como pueden ver, somos muy distintas. Tenemos gustos diferentes, pero gustos también parecidos. O sea, aquí no venimos a hacer una competencia de quién es más que... Nada, nada. De quién es la más mejor. La más mejor. No, aquí venimos a darnos amor, ya dijimos. Ahí. Y entre más amor nos demos, mejor. Sí. Ahí está. Entonces, aprendaselas los mandamientos también, porque aquí la Elisa nos regaña. Y ya. Sí. ¡Apúntenlo, bebés! También lo que no puede faltar en un club son las actividades. ¡Yahú! ¡Yahú! Ay, no, me encantó. La tía. Sí, la tía. De integración. De a bailar, mi amor. De a bailar. Sí. Bueno, y pues ya saben que tenemos una bonita sección, que si eres nuevo, pues nueva, nueve. Apenas la vas a escuchar. Y si ya has escuchado el programa... ¿Y el diez qué? ¿Y si no es nueve? ¡Lo pensé! ¡Lo pensé! ¡Lo pensé! ¡Lo cinco! ¿Y por qué no diez? Este, bueno, tenemos una actividad que se llama... ¡Ice Breaker! ¡Ice, Ice Breaker! ¡Ay, qué bonito! Uy, cada vez nos salimos cabrón. Oye, aquí está nuestra tarjeta por si nos quieren contratar para su evento 15 años, bodas, ahí andamos. Cantamos también. Lo hacemos cabrón, el Ice Breaker. Nada más. Solo esa. Lo que más me gusta es... El coro perfecto. Hasta el botarga nos ponemos, si quiere, lo que sea. Lo que sea por sacar dinero. La que gane esta dinámica se lleva cinco puntos. Y voy a poner una situación sobre la mesa. Cada una tiene que decir una respuesta rápida sobre esta situación. Si se tardan, tartamudean, trastavillean o simplemente no dicen nada, se sale. Esa persona deja de jugar. ¿Qué es trastavillean? Cuando... En realidad es que te hagas así, pero pues aquí también. Ajá, ajá. Como tartamudean. Como grabarte. Gracias. Como que te trabas. Así. Ah. Entonces, la situación en este Ice Breaker es cosas que te dieron miedo de tu primera vez. ¡Ay, cabrón! ¿Ok? Empezamos con él y tres. ¿Pero es una situación? No, no, no. Una cosa. Una palabra. Una palabra. Bueno, una frase. ¿Pero de algo? Sí, unas cosas que te dieron miedo de tu primera vez. Así puedes decir una oración completa. Es lo que sea. En lo que sea. En lo que sea. Yo digo que es sexual porque es mi Ice Breaker hoy. Ok. Sexual. Cosas que le dieron miedo en su primera vez sexual. Tres, dos, uno. Vamos. No complacerla. Que me doliera. El nepe. Que no le guste. ¡Ay, güey! ¡Ay! Ya estás tirada. No, güey. No, güey. Que ella dijera algo y fue como... Ah, no. Yo no juego en este. ¿Es otra? Me quedé como ardilla en la carretera. Sí, es verdad. Saliste, bebé. Llámame, ¿verdad? Sí. Cosas que te dieron miedo de tu primera vez sexual. Ahora. ¿Qué era, hombre? Las pelos. Griten. Que no me duela. Ah, ya lo dije. ¡Ay! Adiós. Adiós. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Déjenme pensar, déjenme pensar. Sí, sí, sí. Estás fuera. Ok, siguiente. Cosas que te dieron miedo de tu primera vez sexual. Ahora. Las uñas. Que me pegue. Que me agarre. Que me ahogue. A la verga. Así como el meme del perrito. Amigas, yo vine a ganar. ¡Ay! Nos está partiendo la madre. Sí, volvió a ganar. Ay, estoy harta. Que te ahogue. Pues, ¿qué estabas haciendo? Oye, yo neta sí. Oye, yo neta sí. La primera vez que me dejaron el pelo. Que me dejaron el pelo, yo dije, me voy a morir aquí. O sea, ya después como que vi. Porque no tenía nada. Como N, güey. No, pero sí como que hasta cierto punto se te corta un poquito como el flujo de aire hacia el 100. Sí, claro. Bebé, uno se muere ahí. Uno lo tiene que entregar todo lo que yo dije. No va a ser eso, así como abusito. ¿Has sentido que se desmayan? Brenda, ¿has sentido que te desmayas? Sí, güey. O sea, es que sí, pero... ¿Del jalón de greñar? Sí. Es que es por como la posición como del cuello, no sé. Ah, es que estás hablando de perrito. Pues sí. No, también se puede distinto. En forma de N. Como el exofista le dice. ¿Cómo haces de la N? No, sí, pero sí siento. O sea, yo sí, una vez, la primera vez que una persona me lo hizo, yo dije, me voy a morir. O sea, hiciste un miedo. Pero todo bien. Y me contractué. No te mueres, estás aquí. Sí. Nos gustó después. Muy bien. Ah, su madre, guau. ¿Saben qué? De hecho, eso nos da entrada para pasar. Para el tema. Para jalar cabello. Tema. Al tema lo presento yo. El tema lo presento tú. Pero fui Nelly y yo, tú quisieses. Basta, basta, basta. Ay, amigas, ya. Nelly controla. Vamos a pasar al tema. Me está afectando. Yo spoileré y dije que cada vez que estaba yo con una persona sacaba lo peor de ese deseo de las personas. Sí, güey. Sí, sí. Es que no hay manera en la que no te calientes cuando hablas, güey. Te lo juro. ¡Iy! Es que Nelly está hablando y yo estoy así como... Y aparte como que se va acomodando, güey. No, qué inteligente. No, qué empresaria, bebé. ¿Cómo me calientas, güey? Pero qué tal o sexual. Hombre. Por eso dirige ese equipo, ya se sabe. Muy bien. Bueno, por cuarta vez vamos a iniciar este bonito tema. ¿Qué es? Estamos siendo muy del team ahorita de Nelly. Entonces el tema que se va a desglosar y se va a bajar va a ser sobre qué cambiarías de tu primera vez en algo. En lo que sea. En lo que sea. Si tú dijeras, güey, a mí me regresan 24 horas a ese día, ¿qué cambiaría? Ay. Yo, yo sé. Yo sé. A ver. A ver, vas. Bueno, es que por ejemplo, o sea, esto no es del todo sexual, es como esta parte lesbica. La primera vez que yo visé a una mujer, sí recuerdo que fue enfrente como de mi universidad, y ya traíamos ondillas, ¿no? Ya traíamos ondillas, ya se sabía que ahí había química, que había tensión, y estuvo, o sea, estuvo raro porque obviamente yo no había tenido como ningún encuentro físico con ninguna mujer, y ella, pues ya, la más lesbiana. Entonces, este, pues ya total que como que se fue acercando el momento, ya saben, película, y de verdad me dio mucho miedo, y ¿saben qué pensé? O sea, que dije, es que nos van a ver, y es que yo no he dicho, y es que, pero pues eran como mis ex amigos de la universidad, o sea, a nadie le importa, pero en ese momento yo estaba como muy en mi cabeza, y no sé si han escuchado de, ay, el primer beso con una mujer es magia, y guau, y yo supe que ahí era, y así, yo no lo sentí así por estar preocupada todo el tiempo. De que te cacharan. Nos van a ver, y me van a preguntar, ¿eso lo cambiaría? Es que nos roban nuestras primeras veces cuando son parte de la comunidad, eso se sabe. Sí, es cierto. ¿Pero por qué? Porque por lo general, justo pasa eso, no te puedes besotear en la calle, quieres agarrarla de la mano y no se puede, entonces, qué padre que hoy ya las nuevas generaciones ya lo pueden hacer, sí, sí, ya andan ahí agarrándote la mano. Ay, bebé, qué hermoso. Entonces, eso cambiaría, pero pues me quedo, me quedo con la experiencia, estuvo bonita, estuvo padre, ya después no tanto, pero todavía no. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, entonces sí, sí, sí. Y yo, vamos al capítulo de Relaciones Tóxicas, ahora. ¡Oh! Es el siguiente programa. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Quédese, ¿qué desea? Les cuento el desenlace después. A ver, ustedes. La primera vez que cortaste con una persona tóxica, adelante, Brenda. Ah, sí. Mira, pero ya no hay bienvenida, no hay nada. Sí, sí. Pueden, pueden hacerlo. Yo, bueno, ahorita que dijo eso del primer beso, me hizo recordar al mío y siento que, bueno, lo que yo cambiaría es, lo que yo cambiaría es volverlo más romántico porque fue como muy, o sea, como para haber recordado el primer beso, que lo recuerdo, yo soy como muy, aunque no parezca, me gustan mucho las novelas románticas. Entonces, yo, cuando tenía más tiempo, me encantaba leer a Nicolás Sparks y así todas las historias, el nombre del amor y este mensaje en una botella y a mí me encanta y los fanfics también me encantan de cómo surge el amor y todo el desenlace que conlleva. Entonces, para mi primer beso hubiera querido como algo súper romántico, algo súper inolvidable, algo muy cute y así como hacer todo perfecto para que ese momento sea lo más bonito y perfecto para recordarlo toda la vida, pero pues no lo pasó. Sí. Ay, bien, bien. Yo sé cuántas haciendas con un beso de novela. Sí. Levantar la patita como la película, sí. Ajá. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No lo vendieron mucho eso. Sí. O sea, pero sí me gusta ese tipo de cosas. O sea, como planearlo todo como la intensa que soy. Sí. Pero las pocas veces que he estado, ajá, in love, sí soy muy así. O sea, quizás la gente no lo conozca ni diga, no, ni madres, Elisa no es nada romántica, pero sí tengo o tenía esa parte porque a mí, pues ya no, ¿verdad? Pero va a regresar, va a regresar. Me gusta incluso como pedirle a alguien que sea mi novia o lo que sea. Es como hacer todos los spots perfectos y toda la organización perfecta y elegir el día exclusivo perfecto a la hora perfecta. Ok. Pero ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Ya llegará la correcta. Sí. Pero bueno, eso. Mi primera vez hubiera sido más romántico. Híjole, yo voy a contar algo muy... Escabroso. Escabrosillo, pero nunca lo he contado antes en ningún lado, la verdad. En exclusiva. En exclusiva. En exclusiva. No, gente que está en el team de Marce. No, lo hice con un primo. No. Ay, yo. ¿Y yo de qué hablas? ¿Sí? ¿Mi primo por ahí? Y fue con un primo. ¡No! Horrible. Primer beso con un familiar. Terrible, asqueroso. O sea, mal. Pero fue un beso súper pendejo, ¿sabes? O sea, como... ¿Qué cambiarías? Pero fue el primero. Todo, no besarlo. No, no. De preferencia, ¿no? De preferencia. Yo como que de repente fue como... Pendeja, es tu primer beso. Y luego... Ay, no. Entonces, la neta, hasta ahorita que lo dijiste... O sea, yo bloqueé esa historia. Eso nunca pasó en mi vida. Yo quiero saber cómo... Se llamaba a tu primo. ¿A qué? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió eso? No, primo sangre. No era primo sangre. ¿Cómo es primo hermano? No era primo hermano. Ajá, no era primo como primo segundo. Pero aún así era como... Yo anduve como primo segundo. Primo sí, yo siendo primo. Pero yo no sabía que era mi primo hasta que le dije a mi papá de que... Oye, porque... No, mames a ver. En Tepa, yo estaba chiquita, tenía como 16, 17 años. Y me acuerdo que le dije... Yo le tenía que pedir permiso a mi papá para que... Ay, así se echar pegue. Ay, me encanta, sí. Para que llegara de que... Oye, papá, ¿sabes qué? Este chavo me pidió ser su novia, no sé qué, bla, bla. Y te quiero pedir permiso para que venga a echar pegue conmigo. Y el típico es de... ¿De quién es hijo? Yo no sé qué... O quién es. Y yo, no, pues de tal y de tal. Y volteé y me dice... Estás pero pendeja, es tu primo. Y yo ya tenía como dos o tres meses con él. Y tu papá este patrocinó a mis primos y hermanos. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Ya escuchaste con él? Con él fue mi primera vez. Ya después yo le dije a mi papá. No. Y ya cuando me dijo de que no, es tu primo. Ya ve, pero ¿cómo mi primo? Me dijo mi mamá, o sea, mi abuelita. La mamá de mi papá. Y bueno que no te embarazaste. Y su abuelo son hermanos. Y yo, ¿qué? O sea, somos primos segundos. Él, mi papá y su papá son primos hermanos. Bueno, pero primos segundos todavía. Pero, güey, de todos modos para mí. Menos riesgo en el embarazo. Güey, que sea mi primera vez. Y que yo esté pidiendo permiso. Obviamente, yo llegué y le dije de que... Oye, güey, eso... No, si ya sabía. Dije, no mames. ¿Qué? No mames. Le dije, no mames, ¿cómo que sabías? La historia se pone peor. Sí, le dije, qué pedo. Me dijo, sí, pero es que somos primos segundos. No, no pasa nada de ello. No mames. O sea, mi papá me está pendejeando todo el tiempo. No mames. Ando a escondidas con él como dos meses más. No, no. Me encantó. Ni modo, ni modo. Es que, güey, ya iba a tener... Mi corazón lo quería. Ya no me importaba lo de primo. Yo ya estaba medio enamorada. Ya había entregado mi florecita. Esto está poniendo florecita. Es más épico. Güey, me encantó porque fue poco evolucionando. O sea, que yo, un primo, me lo di. Cuando me dijo así de que, ¿no es de tu pueblo y de que seamos primos? Y yo, ¿esto cómo sabe, güey? Yo me quedé como... ¿Qué sí? Güey, yo esto sí nunca lo había dicho. ¿Tú tampoco habías contado eso? Es que yo no lo platico porque sí me da cringe poquito, güey. Ay, a mí también. Güey, cualquier cosa que le interesa algo, tú di que estabas cuidando el patrimonio de la familia. Está muy impactada. Estoy dejando todo entre familia. Güey, y a mi familia no lo sabe. No mames. De hecho, estaba pensando lo de que, lo digo, no lo digo, no lo digo, porque mi mamá luego sí ve estos videos y fue como... Hola, mamá. Pues ojalá no vea este. Este programa se cambia el nombre y es relaciones de familias. Entre familias. A partir de todo el tiempo, en mis martes de malos consejos, estoy chingándole de que los son primos, son los de Monterrey. Y así fue... Igual, ojalá. ¿Qué pasa? Pues yo no les iba a contar una historia de primos, sino les iba a contar... De hermanos. Era de hermanos. Por si querían todavía saber, ¿verdad? Sí, sí queremos, perdón. Resulta y resalta que... Es que es muy fuerte, ¿ok? Va. Más fuerte que el primo. No sé. Dijimos que iba a ser tranqui y Nelly, sí, sí, tranqui. Tranqui. Déjenme contarles una historia truculenta. Es que es una primera vez que yo estoy segura que le ha pasado a más mujeres por ahí y que nadie lo hemos hablado y no lo contamos. Ay, a ver. A ver, por vergüenza. Por vergüenza. Por vergüenza. Yo estaba viendo pornografía con unos primos hace muchísimos, muchísimos ayeres. Ay, no, ya los mudo bien fuerte. Entonces estábamos viendo Golden, Golden Choice, ¿se acuerdan que estaba muy de moda? Sí, sí, sí. Y entonces hagan de cuenta que yo me puse bien caliente, güey, pero bien caliente. De esas telas que ni siquiera se ve todo chido porque no teníamos cable, pero de todas maneras estás ahí encontrando todo donde está la chichi. Bueno, la forma de la chicha. Que se ven los puntitos de que. ¡Esa es una chichi! ¡Esa es una chichi! Sí, sí, sí. Bueno, el punto es que me prendí, ¿no? Y entonces yo vi que en la película esta, pues se vio la pussy de la chava. Este, no, no se veía la pussy de la chava y se veía solo el nepe de los güeyes, ¿se acuerdan? Sí, siempre. En él y en la tele así. Ajá, sí. Y entonces, pues, me dio mucha curiosidad porque vi el nepe del güey, no vi la pussy del vato, y digo, la vato. Ok. Porque hay mucha diversidad. Era muy incluyente ese por. Hace mucho tiempo muy incluyente. Muy incluyente. Golden, bien. Guau, 10 de 10. Increíble. Guau, mejorando. Ay, guau, que vivan los derechos trans, pero bueno. Entonces, ya total que me calenté y dije, yo nunca he visto una pussy. Muy caliente, ¿sabes? Nunca he visto una pussy. Nunca he visto una pussy. O sea, ¿por qué no sabía la de la chava? Ni siquiera había visto la mía siquiera. O sea, tenía como 14 años, yo creo. Y entonces se me hizo fácil ir al baño y como estaba muy caliente, pues me quería tocar, pero ni siquiera sabía específicamente dónde. Entonces, pues yo nada más en mi registro, el nepe entra a la chava y ya está, ¿no? Y nadie te hablaba de eso. Entonces, pues yo me senté en el excusado y pues empecé como que a tocarme, a explorar y todo eso. Y pues que entro, güey. Y que, pues mi primera vez fue conmigo misma, porque pues sí, sangré. ¡Oh! Y entonces me saqué un chingo de pedo, porque pues como que así, y yo pensé que me había lastimado. Y, güey, güey, qué fuerte. Súper, ajá, ajá. ¡Órale! ¡Fue contigo! Sí, güey, yo estoy así. Es que aparte, todos nos quedamos como... No, es que estar ahí, todo, verle, porque las, o sea, al menos las tres abrimos la boca igual, así de que... Sí, güey, qué fuerte, le haces la mano y todo, le haces la mano y todo, le haces la mano. Sí, todo hace que, ahí tiene. Ajá. Ahí quedó un imen. Ajá, ahí quedó, pero yo ni siquiera sabía que se llamaba imen, güey. Yo no sabía que me había desvirginado. Y ahora que hay que decir algo, y lo voy a decir en un disclaimer, o sea, el imen no te hace virgen o no. O sea, quitemos ya un poco, un poco esa madre. Ah, claro, ya se sabe ahorita. Ajá, eso ya, pero nomás por decirlo. Y antes era un cliché. No, hombre, si hubiera nacido una familia árabe, me matan. No, sí, güey, güey, literal. ¿Y cómo le explicas esto a la reunión? Es que no me acosté con nadie. ¡Fui yo! ¡Fui yo! En el excusado, mientras mis primos seguían viendo una película por la fuera. ¡Me toqué! Mucha gente ni se atreve a hacer eso. Ajá, o sea, ¿qué cambiaría de mi primera vez? Pues que no hubiera sido conmigo. ¡Cantilada! Básicamente. Ojalá no hubiera sido conmigo misma. Sí. Ay, no, pues al mismo tiempo está lindo, pero sí, entiendo. Amor propio. Amor propio, durísimo. ¿A ustedes les gustó su primera vez? A mí no. No. No mames, a ver, elaboran. Es que con los primos no está padre. ¡Ay, no! ¿Tú viste tres meses después más Martela? No, es que la neta, yo estaba muy nerviosa y a mí sí me dolió. Ah. O sea, yo era como de no quería y la neta, no es por nada, pero él sí estaba muy insistente de que ándale, ándale. Y yo, no, no, tengo miedo, tengo miedo, estoy muy chiquita. Mis papás me han dicho que no, que no estoy yo el otro. Pues obviamente te calientas y llegó el momento, pero yo no lo disfruté. Nada. O sea, nada. El primo el menos. Yo no lo ubiqué. El primo. Nada. No, no manches, que si no lo ubicas. Sí, a mí me dolió terrible. Ay, no, sí. Y ahí en vez de decirle así de que, ay, ya quítate, y yo así de bueno. Pues no. Y tú aguantaste vara hasta el fin. Sí, aguanté. Ah, la bien rima. O sea, qué feo, no aguanté. Sí, después ahí entendí el no es no, cabrón. O sea, si no quiere, ya quítate a la chingada. Sí. Ay, es que mi historia sí es así. O sea, la mía fue, y de hecho está en mi canal y tiene muchas vistas. Porque yo me di cuenta, contando ese story time, que lo mío fue literalmente, pues, lo que sería una, fue, no lo digo por YouTube, no porque no quiera, eh. O sea, pero fue un, no, pues, fue un abuso. O sea, yo le dije no, 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 porque igual me dolió como la chingada. Y yo, bato, espérate, no, ya no quiero, ya no quiero. Y dijo, ¿cómo chingados? No. Y vas para adentro. Y entonces fue como, y yo me acuerdo de sentirme mierda, güey. Y entonces fue como hablarle a una amiga y decirle, güey, qué chingados pasó, yo no quería. Y todavía cuando grabé el video, eso es lo más que vieron, güey. Es que lo vuelves a recordar. No, pero yo todavía lo defendía. O sea, que, no, pero yo no estoy acosando a nadie aquí de abuso. O sea, no, o sea, es que él me ama. O sea, no, güey. Es que te da miedo. Sí. Entonces ya después de muchos años, o sea, de que ese video está arriba y todo, no lo he podido volver a ver. Ahí está en mi canal. Pero es como, está, güey, ¿fue un abuso? ¿También fue un primo? No. Ese sí fue mi novio. O sea, era mi novio y mi amado. Ya, ya cambió. Aquí la cochina soy yo. ¿Tú fue un primo? No, este no era un primo. Entre primos también. No, pero yo para serles honesta, después de que me enteré que éramos primos, ahí yo ya... Ya no más. Porque fue mi primera vez y luego yo quise intentar una segunda porque yo no lo disfruté. Entonces yo decía... ¿Con el primo? Sí. Pero yo todavía no le decía a mi papá. O sea, yo todavía... No, se fue antes. Cuando yo estuve con él, yo todavía no sabía que era mi primo. Ok, 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 ok. Yo cuando supe que era mi primo, decidí tener la relación porque yo decía, es que sí me gusta y así y está... ¿Qué tan malo puede ser? Ajá, pero yo ya no quise porque ahí ya me parecía a mí muy extraño. Entonces, por eso mejor no terminé y fue como de, ay no, ya, ¿para qué? Sí, no, 100%. Sí, como que ya es que se te haga rarito. Es que sí está... No, y aparte siempre me gustaban las mujeres. O sea, literal, yo me besaba a mis amigas y me metía en un chingo de problemas con los papás de mis amigas y con los míos porque yo de chiquita, te estoy hablando de 10 años, yo me besaba con mis amigas y jugábamos. Yo les decía, vamos a jugar a los novios. Entonces, obviamente no lo hacíamos a escondidas y nos veían a nuestros papás y eran como, ¿qué están haciendo? Y yo, ¿están jugando a los novios? O sea, ¿por qué se enoja? Ay, ¿por qué entre niño y niña sí se puede y niña niña no? Claro, porque nosotros, yo por ejemplo, a los novios nada más jugaba con mis amigas, con las mujeres. Pero obviamente después entendí que era lo que me gustaba, güey. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, no era como de que, ay, y aparte no lo veía como tan malo. O no, güey, siempre siempre estabas... Lo veía malo con hombres. O sea, reconociendo tu sexualidad, que eso pasa. O sea, papás, dejen de asustarse, los niños lo viven. Porque nadie nos decía nada, qué bueno que ya todo se abrió un chingo y dijiste TikTok, bendito Dios. Pero su primera vez con mujer, ¿lo recuerdan? La mía, la primera, la primera. Madre santa. ¿En serio? ¿Con dos? No. ¿Con los dos? No, no, no. Seguía, seguía, seguía. Que mi primera, primera vez sí fue con una mujer. ¿Eh? Ay, qué mal. Estuvo bonito. Ya después fue con un hombre y fue como... Pero ¿cómo fue la tuya? A ver, cuenta. Calienta. Ay, pues... Calienta y la tuyo. Ya sacó la botana, Nelly. Ya sacó la botana, Nelly. Ay, pero que... Bueno, así a grandes rasgos. Yo también te saqué un videito muy, muy sutil, muy así leve del tema, pero pues la verdad es que la ventaja fue de que pues sí, tuve como mucha esa guía, ese por acá y por acá y yo te voy a hacer. Entonces yo dije como de, no, mami, esto está muy padre. Entonces ya obviamente con ese ejemplo, ya yo, o sea, pero lo que me gustó es que no me dio como tanta cosa de que no sé qué hacer, vas, ¿no? O sea, no, como que sí dije como de, pues a ver, y yo también quiero y así, ¿no? Entonces la verdad fue muy, o sea, padre porque pues sí, era alguien con que sí tenía confianza, o sea, me gustaba evidentemente. Ay, qué chingón. Entonces estuvo bien. Y ya después cuando probé con el mes fue como de, puta madre. Me quedo con ella. Sí. Pero ¿cambiarías algo de tu primera vez? Ah, ¿cambiaría? No. La marca del colchón. Sí, como que... Ah, pero no hubiera sido ni solo. Fue en el sillón. Fue en el cine. No, no, fue en el sillón. Entonces podría haber sido como en la camita. Sí, le sumo unos puntitos, ¿no? Sí. Mi segunda vez. Sí, sí, sí. Mi segunda primera vez. Sí, sí, mi segunda primera vez. Mi segunda primera vez sí fue con vato. Tú tienes muy lesbiana, güey. Mi primera vez fue con tus dedos. Yo estaba escrito, ¿ves? Qué maravilla. Yo estaba escrito. Y me encantó. Ah, no, no, no. No, mi segunda primera vez fue padre porque, ¿ves que dicen que las mujeres deciden cuándo coger y que hasta que se de pilas, te arreglas de todo y lo planeas para que suceda? Sí. Y que tú tienes eso. Bueno, más o menos me pasó así porque yo estaba saliendo en ese entonces con un hombre y con una mujer. Ok. Y entonces ya andaba con estas dos personas y no, o sea, no es como que me sintiera... Bueno, en ese momento me va a leer, la verdad. Pero, o sea, no es que me sintiera orgullosa o no. Simplemente se vio y ya estaba. Pero la cosa es que esto era el de hombre, era pues porque así marcaban las cosas. Claro. ¿No? La línea y demás y pues todo mundo en la oficina, trabajamos en un call center, decía que este chacarito tenía un pitote y yo la verdad es que andaba con él. Y tú, a ver, a ver, enséñamelo. Lo peor es que yo, mi esposa está aquí, qué vergüenza. Y entonces... Yo solo veo su sonrisa de... No me digas. Ay, tal, cómo te queremos. ¿Y qué tan grande el pito? Dímelo. ¿Más grande que nuestro dildo? ¿O compro otro más grande? No, no, sí, el micrófono, pues, yo creo. Ah, pero no de ancho. Ay, yo dije, no, no, eso no pasa por aquí. Yo estuve con uno ancho normal de tamaño. Después de meterme solo en los dedos, esto ya es un bebé para mí, no manches, imagínate, no, me muero ahí. Bueno, el punto es... Bueno, el punto es que estaba indecisona de con qué, porque ella estaba como clavadona con los dos, me la pasaba bien con los dos. Yo dije, no puedo decir al 100 que me gustan las mujeres, porque eso fue lo que me dijo mi mamá, de no me puedes decir que te gusta algo si no has probado lo otro. Y entonces, yo se lo creí. Tu mamá estaba en lo correcto. Estaba mal, ella estaba mal, pero yo en ese momento se la compré. O sea, dije, tienes razón, ¿cómo voy a descartar a si ni siquiera lo he probado? Pues va. Ah, y hablas de los hombres, perdón. Sí. Yo estaba pensando la relación. Sí, no, cuando yo le dije, mi mamá me cachó hablando como con esta morra, y entonces justo mi mamá era como de, es que ni siquiera sabes qué quieres, y así. Y yo, a lo mejor tiene un punto, y entonces yo fui en mi exploración para darme cuenta de. Con el vato. Ajá, de si sí o si no, y planeé, mi mamá trabajaba todo el día, entonces después del call center nos fuimos al departamento, y ya, este, ay wey, o sea, estábamos en el sillón viendo la televisión, y yo en corto, así de, la neta, quiero coger. Entonces, él, se conocía que era muy cogelón, pero conmigo era muy diferente, no sé por qué. El punto es que me dijo, bueno, va, me lo llevé al cuarto, y entonces todo fue como muy, tú sabes en dónde va la cosa, yo no sé nada, tú date. Y entonces me gustó. No, enséñame. Sexualmente hablando, o sea, me dolió, y no. O sea, me dolió un segundo y luego. Ah. Güey, dice mi mamá que el sexo es como un dolor de muelas. Ah. Te duele, te duele, pero no quieres que te la saquen. Oh. Mamá, perdón. Wow. Qué gran frase, la quiero para Instagram, mi mamá. Con la foto de la mamá de Marcela. Ay, no, señora mamá de Marcela, yo difiero. No, es que yo difiero, difiero, difiero. Está buenísima, güey. Bueno, él actualizando, él está de WhatsApp. Sí. El de Messenger. O sea, y la neta es que sexualmente hablando me gustó un chingo, pero cuando él se acercaba a besarme o cosas así, yo la neta dije, literal, lo que apliqué fue espalda, no quiero verte. O sea, me volteé y date. Entonces, pero me gustó. Y luego ya esa misma semana ya fui con la chava y entonces fue conveniente a mi cumpleaños y justo le dije, pues la neta, quiero coger. Y entonces. La neta quiero coger. Me encantó. La neta quiero coger. Sí. Pero sí porque neta quería saber, ¿no? Y entonces ya lo hicimos y me di cuenta un chingo que a nivel sexual, o sea, de digamos que sexo, me gustó mucho la sensación con el vato, pero jamás hubo nada romántico y todo. Y esta morra a lo mejor no fue la parte sexual más increíble del condado, pero ala, me enamoré cabrón, así de B.M. Y. ¡Ahhh! Ay, lesbiana. Sí, sí, sí. Sí, güey. A ver, no, yo ahorita me hizo acordar también, Brenda, al contrario que tú, en mi primera vez, yo me sentía súper insegura, en plan, era mi primera novia, también fue con una mujer. Ajá. Pero a mí me pasaba que ella ya había tenido otras novias y ella era mi primer novia. ¡Ah! Entonces como que sentía, no porque ella me ejerciera presión, pero yo sentía como presión de, ¿y si no le gusta? ¿Y si no lo hago bien? Ajá, entonces yo no tenía ni idea de nada, entonces, no porque fuera raro, sino, o sea, fuera malo, o sea, la primera vez, sino por el hecho de que yo no estaba segura conmigo, con mi cuerpo, con el que ella tuviera como una comparación entre yo. Tú y alguien más, sí, claro. Y otra persona, que igual no hubiera sido el caso, pero como en mi cabecita era como. Sí, las ideas que hubo. Todas esas presiones que tenía. Sí, auto saboteas. Ajá, y yo soy muy así en cualquier cosa de sugestionarme y de pensar mil escenarios totalmente negativos en vez de pensar el positivo, soy muy así, entonces como que, o sea, como que no lo disfruté tanto por estar pendiente de que a ella le gustara. Ya. ¿Y sí? Ay, bebé. Sí, o sea, sí, pero, o sea, fue, o sea, lo que yo cambiaría de mi primera vez sería el tener más seguridad de mí. Ah, sí, ok, sí, total. Yo cambiaría a la persona, definitivamente. Es que no me perdía ni ningún contexto. Ay, yo me he saltado los varios que hubo. Por una mujer. Yo sí cuento, la verdad, esa ni siquiera me gusta contarla como mi primera vez, aunque yo sé que es mi primera vez, pero a mí me gusta contar mi primera vez con una mujer. Claro, bendito Dios, bebé. Síguelo manejando así. Yo lo viví como un sueño, o sea, yo me acuerdo que yo sabía que esa noche iba a pasar y yo estaba con otra amiga y era mi única amiga lesbiana. Ok. Entonces yo le decía, a ver, pero es que tú dime qué hago. Y ella así me dijo, a ver, ¿eres mujer? Sí. ¿Ella es mujer? Sí. Hazle, pregúntale y hazle lo que te gustaría que te hicieran a ti. Sí, primero preguntándole. Y desde ahí conocí el de, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ay, qué bonito. En su primera vez, ¿hicieron un blow? ¿O les hicieron un blow? No. ¿O se fue? No, no, no. No, güey, la mía fue como, o sea, yo me acuerdo, ya lo he dicho, pero yo no había sentido nunca, hasta mis grandes veintialgo, un orgasmo. O sea, había estado con vatos y era como, ay, no. Incluso fui al ginecólogo, güey, esto no es así, güey. Entonces, pues, no. Entonces, me acuerdo que pasó, yo estaba como muy encariñada con ella y era como, ya haces este primer amorcito, ya estábamos en la universidad, ya estábamos chingosa, vivía sola. Entonces me acuerdo que cuando pasó, yo no sé cómo sucedió, pero neta yo solo digo que es magia, güey. O sea, nuestros cuerpos se acomodaron tan perfecto y nos pasó al mismo tiempo que, o sea, yo nada más me acuerdo como que dije, güey, volteé a verla como de, y ella así de que, y la verdad que, ah, güey. Idiocito. Idiótico. Yo tengo una pregunta. ¿Han tenido un orgasmo al mismo tiempo con esa persona? Ay, sí, es hermoso. Uy, qué precioso. Es un momento celestial. No, yo necesito decir una cosita importante. O sea, sí creo, creo que, creo que está padrísimo cuando sí las dos. ¿Es lo que vas a decir? No, no, sí, no, la cosa es que yo tengo una situación que ahorita hablaremos más a fondo, pero muchas morras ven que son multiorgásmicas. Bueno, yo no nací con ese privilegio, don. O sea, la neta es, es como que denso porque lo intenté mucho y mi cuerpo después de tener un orgasmo dice, ay, muchas gracias, qué rico, deli, buenas noches, bye. Ay, a mí me pasa lo mismo. Yo soy de uno y ya está, entonces como que me enfoco demasiado en que la otra persona termine, 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 yo me caliento, me caliento, me caliento, entonces ya me terminas en rapidísimo porque ya estamos en eso y ya a mí mire. Pero nunca he podido llegar al clímax simultáneamente porque yo no quiero, porque si yo termino al mismo tiempo que tú quieres multiorgásmicas, exacto, ya me superbranaste. Pues déjame te platico que sí está padre. Sí está padre. Güey, está muy bonito, pero tampoco tiene que ser como el ideal. Ajá, no puede ser como lo mejor del mundo. O sea, ves el cielo, güey, te vienes increíble, te enamoras, cabrón, pero no tiene que ser para todos. Ay, güey. No lo necesitas. Oye, hablando de terminar, hablando de terminar, porque eso también ahorita, digo, no tienen, o sea, tienen que ver, pero no tanto. ¿Cómo fue? ¿Qué tanto les dolió? ¿Cómo fue su reacción? La primera vez que terminaron con alguien, así que neta, dijeron, no, guay, guay, guay. Ay, ya tocaste las prohibidas, güey. O sea, ¿ya de relación? Terminar la relación. Ah, híjole. Y tú a mí todas me valieron. Y yo déjame arriba. No, 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 pero a mí me valen más. Sí, sí, sí. No, 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 pero... ¿Te cortaron o cortaste? Corté. ¿Tú cortaste? ¿Te cortaste a tu primera relación? Ok. Ajá. Yo también era mi primera. Pero, o sea, y tú ya... Pero, o sea, y tú ya... La presión. Sí, sí. ¡Cómete la maldita naranja! No, pues, o sea, es que, como bien dice mi mamá, soy como cenicienta. A las doce se me acaba el encanto. Entonces, soy muy de que se me puede ir el amor, ¿sabes? Y sí siento cariño por esa persona y sí siento amor, pero sé que... No me voy a morir sin ti. Entonces, cuando yo ya tengo esa sensación y... Bueno, mi primera relación fue como... Era demasiado drama y toxicidad. Y era como, yo no puedo con esto. Porque yo soy muy de... O sea, como para un contexto. Yo soy muy de que cuando peleamos, prefiero calmarme porque si yo enojaba, podría ser muy diente o decir, ya, se acabó. En vez cuando realmente no es lo que quiero, pero en ese momento... Se explosió. Entonces, es como, no quiero hablar, respiremos y lo hablamos, ¿sabes? Porque yo cuando, o sea, soy también muy emocional cuando estoy como muy enojada, cuando estoy llorando o lo que sea, entonces no puedo pensar. Entonces necesito pensar otra vez para no cagarla. Como darte mi tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, ella era muy explosiva y era muy dramática. O sea, sus emociones eran demasiado explosivas. Entonces, ella se tiraba y me decía un buen de cosas supervivientes. Ok. Entonces, era como, yo no puedo con que no entiendas que no puedo hablar ahorita porque... Porque no voy a hacer lo que tú me estás diciendo a mí, de estarme atacando y de decirme y de... Sí, vamos a terminar agarrándonos de las greñas. Sí, entonces siempre como que había como una discusión, un drama o algo, era así. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo con eso. Entonces, como que también ese tipo de actitudes a mí me fueron quitando el amor. Ah. Entonces, por eso cuando corté, lloré una tarde y ya el día siguiente me sentía medio malona, pero ya no volvió a llorar. Pero igual no eres como... No es como que sea la cenicienta que se te va el encanto. Realmente a lo mejor estás soportando pequeñas situaciones y llega al punto en el que... A las 12. Ya nomás. A las 12 situaciones. 11.59, última oportunidad. Ya, güey. Sí. Ya basta. Puede ser. Te soporté tantas, entonces ya no es como que voy a dejar que se trone la liguita. Yo a la mitad digo... Sí. A ver. Y ustedes, bueno. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Me repite la pregunta, Miss? La primera vez que tronaste... ¿Qué era la queen? La primera vez que tronaste con alguien que tú dijiste güey. No. Y me armaste como voltear. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo sí quiero. Sí, sí, me acosté con mi primo. ¿Cuál es tu pedo, morra? Era güero de ojo azul. Ay, pedo, si me han sido los niños. Y arriba el agave. Pión, pión, pión. Y arriba el tequila. Ay, no, mamá. Ay, no. ¿Qué tíxeles te cortaron? ¿Cómo sentiste? Ah, sí. ¿Se han cortado o cortaste? ¿Ambas? ¿La primera vez? Sí, la primera vez. O sea, he vivido ambas. Es que ese día es el tema. Pero la que me... Sí, sí, es cierto. Yo lo presenté. Mira. Porque no va el primer año. Pero, ay. Está increíble este programa. Chale. Ahí les va. La primera vez que me terminaron... La verdad es que yo terminé. Entonces, que me terminaron es mentira. ¡Marcela, pocos! La primera vez que me... Es que... Ay, no, güey. Me están dando un ataque de río. Ya van tres fines de semana seguidos. Ay, no. Mucha presión. Se me seca el cerebro. Casi cuarenta va a carlos, mami. ¿Qué me voy a ayudar? Ayuda. No, pero la primera vez yo terminé. Y la neta, sí fue porque era mi prima. Ya, pa. No, la primera vez... Ya, sí, ya. Ya voy a dejar de jugar. Ya se me va mucho el pedo. Pero es la realidad. Pero no, la primera vez que me terminaron, la neta, fue una morra. Y me terminó porque... Es que me da mucha cosa decirlo. Porque se embarazó. No, mami. O sea, me engañó y se embarazó. Pero no me dijo que me terminaba por eso. O sea, me dijo de que no, ya no quiero. Y yo así de que... ¿Por qué? ¿Por qué me has dicho esto? Y así, súper triste. Yo trabajaba en el antes. Te ríos, güey. La vida me parece el escribir un libro, güey. Es que no mames. Es un fanfic que sí quiero leer. Sí, güey. Se mamó, güey. ¿Esto es antes o después del primo? No, después del primo. Pero no sabes que se embarazó el primo. Telenovela. Compra de esa historia. Ya es su sobrina. Ay, ay. La voz de Guadalupe. Soy madrina de ella. Tan, tan, tan. Es que ella me termina. Yo trabajaba en un antro. Y ella llega como a los tres meses de que me terminó al antro. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Y ella nos llevaba después bien. Y me dice, te tengo una noticia. Y yo, ¿qué pasó? Y me agarra la mano y me pone así. ¡No! Y yo así, ¿qué? Y me dice, estoy embarazada. Y yo, pero me quedé. Yo le sentí la pancita muy grande. Entonces, me quedé como de. Y le pregunté. Y le puse un cuatro. Y le dije, ¿qué va a ser, niño o niña? Y me dice, niña. Y yo, ah. Entonces, tienes más de cuatro meses. Y se quedó así. Era un pedo. No, porque yo sí le sentí la pancita muy grande. Y dije, güey, esta no tiene un mes. O sea, tienes un mes como si no hubieras hecho popó en tres días. O sea, no. Ya tenía la pancha. O sea, ya estaba formadita. Ya. Y así le la botó todo el ombligo. No, te digo que bueno. Porque de ahí se me quitó como ese desamor. Porque yo todavía cuando la veía era de que. No, mames, ahí viene. No sé qué. Y así ya, después de que me dijo. Dije, ay, pelas. ¡Muera! ¡Ay, qué manera! ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Ay, pues, así me voy a llorar. ¿Qué? ¿Cómo compites contra eso, güey? No, pues, no, no compitan. ¡Qué padre! No comparamos, no comparamos de aquí. ¡Ay, qué fuerte! Ahora se preguntan por qué mi personalidad. No, decía de que tú compiten contra esa situación. O sea, aunque quisieras recuperarla. Ah, no. Ay, no. ¿Qué vas a querer recuperarla? No, güey, yo le cuidé a su niña una vez. ¡No! ¡De verdad! Es que ya es mi amiga. ¿Es la niña o qué? Es la madrina de la niña, güey. Es el cabrón del que se embarazó. Es la madrastra. Al principio fue un hijo de la chingada y no le ayudaba nada. Y tú dijiste, yo te ayudo. Ella me habló un día y me dijo, güey, yo sé que me estoy pasando de lanza, tengo una entrevista de trabajo ahorita, no tengo dónde dejar a la niña. ¿Tú una osadía? Y yo le dije, pues tráimela. Sí. Bueno, bueno, es una... Es que la criatura que culpa tiene. Y yo, ¡ay, eres mi hija! ¿Qué te pareces a mí? Cuando crezcas, mi hija, diez terrenos de agave te voy a dejar. ¿Ves todo lo que está ahí? Eso podría ser tuyo. Eso hubiera sido tuyo. Ay, no puedo. No, pero la verdad la quiero un chingo, a ambas, a la niña y a ella, porque después de con el tiempo yo entendí que a todos nos puede pasar, chica, a todos nos puede pasar, entonces, te quiero mucho, bebé. Y todos así. Qué distraída. No voy a decir tu nombre porque prometí no volver a repetir la historia y ya lo hice. ¡Ay, perdón! No voy a decir tu nombre, pero te quiero mucho, bebé. Ay, perdón. Me dijo, ya basta. Me dijo, ya déjame en paz. Ya va como siete veces que la platico así en un show. No, más, que sí está buena, güey. Ay, pero bueno. Sí, yo la platicaré hasta en el show de stand-up. Está increíble. Está muy buena. Y tú, bebé, tienes que ganarle eso. No, no hay manera. ¿Cómo le ganas a eso, güey? No, no. No, no. Ay, no. No, no, no. A mí me hicieron, a mí me hicieron, este hijo de la chingada por el que estuve, estoy como dos años con él. Ay, es que era, ay, X, el Jairo. Era el Jairo y él manejaba su Jetta tuneado, güey. Yo estaba enamorada, pinche güero. Pinche güero. Sí, sí. Y me encanta, güey, porque yo creo que fue la única vez en toda la historia de mi vida heterosexual que me enamoré muy cabrón. O sea, yo creo que la primera vez que me enamoré, punto, güey. Y me hizo todo lo que hacen los hombres malos, o sea, de que me gaslighteó, se me desapareció. De hecho, cuando terminamos fingió que había tenido un accidente y sus hermanas me hablaron para decirme, está súper grave, no sabemos si va a regresar. Y yo, ay, y yo lo voy a ver. Y yo, papá, como estás pendeja, no, o sea, ya. Sí me ganaste. Ajá. Y bueno, güey, yo me acuerdo. Nadie. Mi momento más culero fue estar en la, ay, qué triste, güey. Ponme música triste. No, no, no. Güey, me acuerdo que mi papá un día abrió la puerta y yo estaba sentadita, güey, en la puerta, la ventana de mi cuarto, viendo hacia la calle. ¿Y estaba lloviendo? Sí, estaba lloviendo. Güey, qué triste. Y esperando escuchar su carro que llegara, güey. No, no. Meses, meses, güey. Eres como la película de Crepúsculo. Soy. Yo así, 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 güey, así. Yo así, pero con mi papá. ¿Tu papá te abandonó? Sí. A mí no. No, mi papá llegó y me vio y dijo como, fue el que dijo, ya basta de estupideces. Mary Jane. Pero sí, güey, y luego yo, fíjense, ahí están los traumas. Yo me convertí en él. Y entonces cuando yo empecé a andar en mis primeras relaciones con mujeres, yo era una mierda de persona, güey. Sí. Sí. Seguro. No, las gais likeaba y las me inspeineaba y me desaparecía, güey. Es que como te decepcionan así del amor. No me hubieras caído bien en ese tiempo. No, no, ni yo me caía bien. Ya pedí perdón, ya le hablé a todas y les dije, de verdad, discúlpame. Excepto una que no me quise contestar. No, güey. Pero es que cuando te rompen el corazón. Mira qué corazón. Y fue de, mire. No, yo creo que sí, güey. Cuando te rompen el corazón de esa manera, hay una desilusión tan grande que por protección si pasa eso, de nadie vuelve a tocar este corazón, güey, o prefiero yo hacerlo antes de que me lo hagan. Y la neta es que ahí se pierde muchísima gente, güey. Sí, está bien, está bien, pero ahí se nacen las red flags. Exactamente. Sí, sí, no sea así. Pero ya no estás trabajando. No, hombre, ya soy una gran novia, de verdad, soy una gran novia, pero me costó. Y rompí varios corazones. Una disculpita, ya saben, ya pedí perdón. Sí, no. I'm sorry. I'm sorry. Tú, baby. Más frente. Ay, yo, no, pues. ¿Te cortaron, güey? Nada, no es cierto. No, la primera vez terminé. ¿Te terminaste o te terminaron? Ah, pues yo terminé definitivamente porque les decía relación tóxica. Entonces, yo recibía de ella muchos como de, es que yo no quiero estar con alguien como tú, es que yo no quiero estar contigo. Así, no, varios. Y me cortó un par de veces. Entonces, este, ya la última vez como que se repetía la dinámica de, de yo te corto, pero, ay, al rato te busco. Y yo, no, no era cierto. Sí quiero estar contigo. Yo le dije, no, mamita, ya. O sea, ya aquí estuvo tu pendeja mucho rato. Y, este, y yo creo que lo hablábamos también de que cuando es ya de hartas y no, es pintar mi línea y bye. O sea, y sí, ya la corté y todo. Y la verdad es que, ¿sabes? O sea, pues como en toda relación tóxica, me costó mucho dejarla. O sea, sí me costó mucho convencerme que no estaba, o sea, no estaba destinado a ser porque me estaba haciendo muy infeliz. Ay, es que eso es muy triste. Sí, o sea, de que lloras más que estás feliz ya, ¿no? Sí. Y, este, y, ¿sabes qué? Ay, una verdad, ven fuerte, que yo me dije a mí misma, que dije, es que ya no quiero que debes estar con ella. O sea, ya estoy desesperada, o sea, pero quiero estar ahí tú como pendeja, ¿no? Sí, madre. Es muy fuerte, güey. Pero mira, soy libre. Después de diez veces que me terminó y regresé, ya soy libre. Ya soy. Sí, ya estoy lista. Mira, a su tiempo, amiga. Ustedes no se presionen, de verdad. A veces es difícil, pero. Dicen que el tope es siete. Son siete veces. ¿Centímetros? Sí. Con un paliacate. Y yo no. Ay, hijo de mí. Marquen el paliacate. Marquen el paliacate en el número siete. No manches. ¿Y tú? O sea, en mi caso, siento que... ¿Te terminaron o no terminaste? No, me terminé. La primera vez, la primera vez que me terminaron, me pasó lo de Adianix, me volví una horrible persona después de ese truene. Tiene todo un contexto larguísimo, pero lo voy a resumir en chinga. Yo andaba con una persona diez años mayor que yo, que fue la primera vez que me gustó mucho una mujer, que fue todo lo que les contaba hace rato, entre ella, ella, el, así. Y entonces me clavé muchísimo y mi mamá era mega, mega de que no aprobaba el tema de las relaciones entre mujeres, ¿no? O sea, era súper homofóbica y así. Y entonces se empezó a meter ya demasiado en terrenos muy densos también con la familia de esta chica. Y ella, como ya era mucho más grande también, pues entonces fue como un tema de, güey, tu mamá está mal, güey, o sea, heavy. Entonces me había dado la oportunidad, pues por así decirlo, como de decide. O sea, ya, si quieres seguir aquí, es aquí y vámonos. O, pues te quedas con ella, pero yo ya no jalo a nada de esto. Y en ese inter, yo siempre para verla o para salir con ella, le mentí a mi mamá diciendo que iba con una amiga. Entonces lo que empezó a pasar es que empecé a meter a esta amiga en todas las reuniones que yo tenía porque mi mamá le hablaba a mi amiga de la nada, así de, a ver, pásame a Nelly Angélica. Ahora. Mi amiga aprovechaba para ir al cine con alguien más o algo así. No me digan Angélica. Nunca la voy. Yo sabía qué te iba a hablar. Nelly Angélica. ¡Angie! Yo también lo dije. ¡Angie! Es que, güey, odio que me digan Angélica, pero porque así me regaña mi familia. Entonces, como que es como de, ay, a mí me gusta por los rubles. Es mala. Es que sí es, güey. Es mala. Es, es Angélica. Era, ay, no me he chocado. Pero bueno, el punto es que empezó a haber mucha convivencia también, obvio, entre mi amiga y esta chava, ¿no? No. Entonces, este, nadie de ellas me dijo que se estaba evolucionando la cosa. Y entonces ya se empezaron a ver aparte también. Y no me cortaron. Realmente, de pronto iba en el coche de mi amiga y esta chava me regalaba discos de música. Este, era muy peculiar de ella porque le encanta la música. Entonces, la verdad es que sí me lo dejaste. Gran gusto musical, además del reggaetón. Pero traía mi disquito y entonces de pronto abro la guantera de mi amiga y veo que trae un disco y lo pone y el mismo que me había hecho a mí se lo dio a ella. Para no errarle. Y la traició. Y entonces lo pongo. O sea, espérate. Espera, a ver si estoy entendiendo. O sea, elige con el que estabas o tu novia. Pongamos que tu novia. Su novia. Tu novia. Y usaste a una amiga para que no te taparan y al final el plato dices que la amiga con la que estabas usando para que te taparan fue con la que estaba con tu novia. Sí, y era buga, aparte, la más buga del condado. No, era buga. No, era buga. Bueno, el punto es que... Así que de más del condado no creo. Es que te voy a decir algo. A ella lo que le gustaba mucho y que teníamos en común, la verdad, es que siempre dijimos que nos íbamos a ligar, cazar, juntar y a vivir con una persona con mucho dinero. Esa siempre fue nuestra meta de amigas. No la más inteligente. ¡Eres cara! ¡Eres cara! ¡Me gusta! ¡Eres cara! ¡Eres cara! ¡Eres cara de amiga! ¡Promesa que con el amor, mi amor! ¡Con el amor como sea! ¡Dinero! 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 ¡Incamarre! Nos equivocamos todas Tú estás buscando amor y era dinero Yo era dinero, pero porque mi situación Familiar estaba de la chingada Y obviamente decía, no me voy a ir con una morra A terminar viviendo en quien sabe dónde Este, lejísimos y con Ya no voy a decir más porque la voy a cagar Pero, o sea, como de que no quiero O sea, era de... Te terminaron sin terminarte Ajá, entonces de pronto veo el disco de mi amiga y yo Me emperré, güey Así de que no le dije nada Sabíamos lo que estaba pasando ahí Y le dije, estaciónate, güey Para el coche Estaba lloviendo de a madre Y me dice, está lloviendo, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a ir de tu casa? Para el coche Pero yo estaba, güey, tan emperrada que ni siquiera la quería voltear a ver Porque yo dije, yo la volteo a ver ahorita, güey Y le voy a soltar un chingadazo Porque aparte mi pregunta era ¿Cuánto tiempo? O sea, yo me estoy aventando Un round con mi familia, cabrón Ya me sacaron de la escuela O sea, todo Para arreglar esto Y entonces ya acá, ¿no? Y entonces ya se frena Me bajo del coche Ella como que se logra estacionar Va atrás de mí corriendo también Todo un pinche de novela Y aparte abajo de la lluvia Es que la lluvia La lluvia Hay una canción de Taylor Swift que lo explica, de hecho Y yo ¡Taylor la más! ¡Taylor la más! Y nosotros Rocio Durcan Nuestras referencias musicales Y ya, güey, total Jenny Rivera la mejor Ya para terminarlo, obviamente Le dije a mi amiga Lo que más emperre me da, güey Es que tú lo estás haciendo Porque esta morra tiene un chingo de dinero Y a ti te gusta esta vida que ella da Ofrece, güey Tú no vas a estar con ella No te gusta ella No te interesa ella Te gusta su dinero Y la neta, eso está bien triste Y bien de la chingada Porque preferiste por dinero Mandarme a mí a la verga, ¿no? Entonces ya, total, que yo me fui y todo Y me pasó lo de Dianix De que me volví la más ojete del lugar Porque dije No voy a poder tener una relación nunca en serio Porque mientras esté con mi familia Mi mamá homofóbica Me va a seguir alejando de todas las viejas con las que ande ¿Para qué me clavo? Sí Y así Ay, es que nos hacen daño Y así nació un villano Nos hacen daño Pero, ¿saben qué? ¿Qué? Hay que dar unos tipsitos Pues justamente como de estas cosas que les hubieran gustado saber Antes de su primera vez Pase Yo creo que en cualquier primera vez Sea sexual, sea profesional, sea personal, sea familiar Tener seguridad en ti misma Sí Sí, sí Pase Mi consejo del día de hoy sería que Si estás segura de hacerlo Hazlo Y si no Di No quiero Levántate Y vete No hay manera en que te tengan que forzar a hacer algo que no quieres hacer Vas Tú, Rano, tú Para que termines tú Eh 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 Si se van a explorar Y son muy chiquitas No entres ¿Por qué no? Oh, sí Pero Sí Infórmate, bebé No, güey Da un chingo de Yo no recomendaría que entraran todavía O sea, yo tenía 14 Bueno, si tienes 14 años No entres Está bien cerrada la puerta Investiga antes Investiga Sí O no tengas 14 No, más bien Mira, mira Vamos a lanzar No, 14 Bien preco No, eso pasa A ver qué pasa Lo que él le dijo fue Con los primos no No Lávate las manos antes No seas cochina Córtate las uñas Es cierto Ya lo voy a decir yo porque si no lo va a volver a decir Dijo Eh No tengas miedo a preguntar Ah Qué bonita Ay Ay Taylor la más Taylor la más Taylor la más Tú, bebé Y pues yo diría que O sea, que sí está bien probar de todo En general O sea, un nuevo trabajo Nuevas amistades Nuevos lugares Pero todo con responsabilidad Ay, me encanta Ay, me encanta No los años públicos Por favor Me encanta porque O sea, vamos Y el momento de los tips Súper serio Ay, sí Sí, señoras ya Me encanta Ya en Marta de baile, güey En Marta de baile somos Lesbian tips Well, let's keep going, girls ¿Qué tal? En Marta de baile Oigan, ¿hay anticonceptivo para mujer? No, ¿cómo anticonceptivo? Sí, sí hay Anticonceptivo Anticonceptivo para mujeres Para lesbianas no Para lesbianas no O sea, como Sí se llama anticonceptivo No, ¿cómo va a ser un anticonceptivo? ¿Va a ser métodos de protección para mujeres? Métodos de protección sexual No, para anticonceptivo es para no concebir Una vez Ay, no, la amo tanto, güey La amamos mucho Bueno, este O sea, Nelly concluyó ¿No es de John Cameron? ¿Es una app? Sí, ya la juro La probó la cabeza, güey No sabía que se decían por eso Te lo juro Yo pensé que era La CTS Muévete, mídete Chécate, mami ¿Me quedó, me quedó de acá? Pues su esposa es que Debería estar ir a la calle Y así Me quiero divorciar ¿Con qué me casé? No sé El tema creo que fue un final Un final excelso Y ahora sí vamos a terminar ya el episodio ¿Cómo nos gusta? Con otra actividad de integración Ay, qué padre Porque aquí en esta secta Nos gustan mucho las actividades No, pero sí Ya somos secta Ya somos secta Se acabó con un club No, en este club nos gustan las actividades Y esa actividad es algo que nos va a poner En jaque a todas Ay, qué nervio Porque aquí en el club Se debe de saber de cultura lésbica Siempre Ay, Dios de mi vida Yo no sé nada de eso No sé mucho, pero se debe de saber Ok, la primer ronda De esta bonita actividad Va a ser Todas vamos a decir Una cantante Que se identifique como lesbiana O záfica en general Young Miko No, es que no se identifica Whitney Houston en su momento Pero sabemos Pero sabemos Sabemos Billie ¿Quién? Billie Eilish Ajá, chicas Billie Eilish Es bisexual ¿Dónde dice? Yo lo digo Ay, sí No, bueno H, Lucio Ay, no No, yo iba a decir H Porque te dije la de antes Pero Con qué trampas ¿Qué es Lucio? Este, Conder Hailey Kiyoko Ay, era Ya sacamos ¿Seguimos en música? Es verdad No, ya cambiamos Ya otra Ya, otra Ah, ya, otra más Oigan, espérate ¿Pero hay otra libiana que haga música? No es cierto Pero otra más ¿Hay más? Ay, sí, güey Ay, chingo Pero ahorita Yo Tengo una canción Ali Hills Ay, ya Les voy a hacer una playlist Les voy a mandar mi playlist Sí, sí Voy a anotarlo aquí También se las voy a compartir a ustedes amigas El club A ver, Marcela no supo Sí, playlist Vamos a supe Gente, si hay que decir aquí De todos los que están viendo Pongan aquí en los comentarios Quienes son todas las que nos faltaron O las opciones Para que todos Brenduchis Haga la playlist del club Y la puedan escuchar Toda la semana Katy Perry No Es que tiene una canción Demi Lovato Demi Lovato Miley Cyrus Miley Cyrus Qué pendeja No, no, esta bien Yo me fui a la nacional Yo me fui a la nacional Talento local Apoye local Ay, nada más porque se la dije Yo se la soplé también Tú no me dijiste esa Tú me dijiste la otra Y yo dije No, la vas a ver Oye, solo como dato random Ahorita que dijiste de Katy Perry ¿Sabías que I Kiss The Girl Este Fue inspirada por ¿Qué besó a una mujer? Esta Black Widow Scarlett Johansson De Scarlett Johansson O sea, Katy Perry Se inspiró en Scarlett Johansson Para Sí Para I Kiss The Girl ¿Se entiende? Ay, yo creo que sí Como que tenía como crush Porque de hecho En una entrevista A Scarlett Johansson Le dicen Este ¿Tú sabías que I Kiss The Girl Está inspirada en ti? Ajá Ay, poco Sí Ay, ojalá que algún día Se besen sus bocas Él y tiene grandes random fans Eso estuvo padre Estás en mi team Sí Sí, estuvo bueno A ver, más es una ronda Todas las demás Oye, más da Actúa Más dice Dice que no Y yo, ay, pues Van a ver ¿Qué? Siguiente ronda A ver, la siguiente ronda De esta actividad Es Es Películas Igual que tengan temática O que se entren en una relación La novia de la novia Ay, hija de Vas, ya Imagine Me and You es esa Sí Otra, otra, otra ¿Solo películas? Sí Puf Este, la del El tono azul El, el coso azul El, el Tiene algo azul en el nombre Vamos Se llama azul, ¿no? No, no No le digas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pelaste Ay, no sé si está bien el nombre Pero Caroline ¿O no? Caroline Güey, neta son Lisbeth Carol No, Carol Coraline Coraline Denme la mitad de los puntos No, era Carol Denme cincuenta Decía O sea, de cinco Cuatro Carol Tres ¿Qué? Si iba a contarla de Coral Ah, Carol Yo no sé quién está peor Caraline Caraline Habitación en Roma Bajo presión Happy Estesan ¿Cuál? Happy Estesan Ay, eso me encanta Bueno, me duele, pero me encanta Nuestra mandamiento Honrarás y amarás A Kristen Stewart Sobre todas las cosas Yo no veo películas Bueno, si no ven películas Series Series Lesbicas África Los cien Los cien Ra, ra, ra Sexo así Sí Supergirl Rainbow House No mames, Marcela Número uno en tendencia en México El día de hoy Véanla Me encantó Protagonizada por Marcela Alcalá Yo no sé nada de La parándula No, ya vimos Ya, ya vimos Ya, ya vimos Orange is the New Black Ah, sí, esa se cuenta De series de más Por cierto, la que dijiste de DL Mi prima era buga Todos la conocemos así Y me di cuenta que era bicicleta Porque ella tenía todas las series de DL World La primera vez que yo vi un capítulo Fue con ella Y ahí fue la primera vez Gracias a esa serie Que dije ¿Cómo? Así nos pasó a todas Niñas DL World De DL World Buenazo, véanlo también Sí Ven, no están tan güey Ay, sí Tú, mira, eres la única persona que yo conozco Que ha visto eso Aparte de yo Aparte de yo Aparte de yo Yo pensé que era como una Como que continuaba Una temporada de la serie Y después que lo vi Y nos deben la película, eh Sí Nos deben la película La última vuelta Por hacer Sí, la última vuelta Sí, porque hay que saber Quién tiene más cultura general de esto Una más Ah, ya Ok Fiestas o antros En el mundo si quieren Ahí yo vi un internacional Lesbicos 12.30 El de los tres pisos No me acuerdo cómo se llamaba Teatrón Teatrón No, era otro nombre La Rosa Híjole, te vamos a tener que hacer Un maratón de series No, de series sí sé Bajo presión no trabajo Pero sí me he visto varias ¿Sabes? Las Aparicio Supergirl Orange is the New Black The Hundred Hardstopper Gap, tal vez Gap Gap Bueno, ni modo Hashtag salve Ni modo Kibar ¿Cuál? Kibar 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 Fulanita Henryta Hudson Ay, perra Sí, gran lugar en Nueva York Nueva York A ver ¿Cuántas llegamos? Ah, ok ¿Quién ganó? Meli, tres puntos Eli, dos puntos Brendis, cuatro puntos Marcela, tres puntos Y Dianix, tres puntos ¿Por qué tres? No fallé ninguna De hecho te había puesto uno Pero creo que me equivoqué No, sí, ¿no? Fueron tres rondas ¿Por qué cuatro? Sí ¿Cuatro rondas? De nuevo No fallé ninguna Bueno, recibamos a la nueva ganadora De The Club ¡Diana! No, pero que Ana No, si tú ganas No, Brenda no ganó esta vez Sí ganó Ella dijo No, fueron cuatro Estamos empates Esos puntos se van a sumar al final A nuestros teams Ah Cada, o sea, cada punto se va a sumar Por eso cinco puntos y cinco puntos Ah Cuatro y cuatro Es que se van sumando O sea, cuatro, cuatro Ajá, de resto Cuatro más cuatro O ocho Y yo así en pie de putada No ganó No ganó No ganó Estoy harta De que la lesbiana Que no es lesbiana Sí Gane todo Soy la mejor Es porque Ah, ya te entendí Cinco puntos al equipo A nuestro team Sí, sí, sí Ah, ok, ganamos cinco puntos Me odio por ganar No, la verdad Yo soy cero competitiva Qué buena Te odio por bonita Acuérdense que soy ganadora Te odio por bonita y ganadora Sí Qué feo, de veras Pero bueno, pues ya Creo que fue una buena dinámica Para cerrar este programa Necesitamos ver muchas series Muchas películas Escucharemos Mantenme todos los links En mi team podríamos hacer maratones Sí ¿Me invitas? Sí Vamos a hacer la playlist Vamos a darles recomendaciones Digo, ya ahorita Coraline está muy buena Lady Coraline Un poco chica Caroline Ay, perdón Caroline Es la buenaza No es lencha Pero pues Marcela la recomiendo No, yo era caro Caroline está padre Es que la está produciendo Sí, sí, sí Tú fíjate, Nelly Perdiste Sí, es que la que menos puntos tuvo No, fui yo Sí, perdí otra vez Pero es que Eli sabe más que yo Pero es que era bajo presión Por eso me salió un poquito más Pero sí sabes mucho más que yo Ay, no Qué bonita dinámica de integración Tuvimos esta tarde Así es Bueno, pues creo que eso cierra por el día de hoy La sesión interna del club Nos la pasamos muy bien, creo Sí Estuvo muy bueno Muy picioso Sí, ya saben Síganos en todas nuestras redes sociales Por fin Ahí están en listas las 40 que necesitas saber Este, obviamente también a las redes del club También vamos a estar ahí compartiendo muchas cositas bonitas Coméntenos aquí en la sección Todo lo que ustedes quieran saber, escuchar Y las preguntas Acuérdense que si tienen alguna pregunta sobre lesbiandad o demás O de sobre los mismos equipos Decir, ¿qué me ofreces aparte de esto? Ahora Oye Y yo sacando dinero No hay pobema Se mantiene Exacto Ahí está toda la información abajito Y pues gracias por vernos y escucharnos una ocasión más Nos vemos El club ¡Oh, ha, ha!